ya está listo el tradicional árbol navideño que como cada año se colocó en la plaza mayor de la capital esta vez mide 24 metros de alto por 7 de ancho y aunque aún no se ha definido la fecha exacta del encendido se espera que sea la semana próxima cuando también se dará la apertura de la pista de hielo este 2011 a diferencia del 2010 el árbol luce el tradicional color verde cuenta con nueva estrella así como iluminación interior y exterior moños y esferas entre otros adornos además del encendido se espera que también haya shows y conciertos navideños para tv diario saludo